Señora bonita, mi babo de casa ya revivió quién fuera Jesús para haber recitado después de la Semana Santa, quién fuera reloj para que nos volviera a la hora que nos quitaron, pero no se me chicopale que lo que sí puede es estar informado y para eso hemos llegado acá, súblalo porque estas son las noticias Ríctor Hernández Rifa sin avión, jeringa sin vacuna gobierno sin presidente, ¿por qué nos odias? 4T engañan a adulto mayor y fingen vacunarlo en la sede de México ¿Qué creen? Hay video y no solo eso hay cuatro videos. Cuatro videos Ricky Moreno. Es él, es él, es el elegido, se hace el milagro y reaparece Peña Nieto en una boda en el Caribe. Hay esperanza todavía Osvaldo Cazares. Aguanta más una mula que ese toro, ayudan a salir de mitin al presunto violador Salgado Macedonio, se sintió mal que es que por la calor, la calor de los chingadazos que se iban a amar Y en la mañana era puro montaje dice AMLO sobre adulto mayor inyectado de aire, son capaces de todo. ¿Se refiere a los medios o a la 4T, señor presidente? Completamente en vivo y en directo desde el grupo Fórmula Centro de Noticias Nacionales e Internacionales 24-7, se quedan ustedes con el boleto que no tuvo reintegro con el video que es montaje con la jeringa que inyecta puro aire Yo soy Chumaltaro y esto es encerrado pero inyectada Ya estamos en el evento señora bonita, amigo, amo de casa, bienvenido bienvenida, bienvenida, ya estoy usted en la frecuencia correcta, Radio Fórmula sí, es la mejor estación de radio pero toda estación de radio tiene su su pecadillo su bache su bache no toda la fruta viene buena o sea, hay una que que ya viene ya viene mayugada es que somos la fruta podrida para que la señora diga ah, toda la masa estaba muy buena nomás había una que estaba ahí medio fea mira y se lleva la buena pero toda se la comes sí, por dentro está buena oye, pero no me estés insultando aquí en Cadena Nacional lo que digo yo es que más bien Radio Fórmula nos usa a nosotros para que por contraste digas oye, sí que bueno es López Obriga y Sigo y Auresti y todos los demás o sea, nosotros ponemos el nivel o sea, es como si cualquiera de nosotros fuera aquí diría ah, no ya bien contraste se la riegan y ese bache se llama la Radio de la República bienvenida yo soy Chumaltaro me acompaña como siempre Ricardo Moreno Osvaldo Casares Víctor Hernández todo aquí porque hace posible este maravilloso programa que llega hasta usted a través de las ondas gercianas de Radio Fórmula y otra cosa que llega por aire las vacueras qué poca madre qué poca madre yo creo que yo creo que mira, venían en el avión entonces agarraron airecito de la bajada ah, como cuando sube son las papas cerradas y se inflan de aire sí, se inflan de aire la presión viene de buenos aires si te fijas ahora, yo lo que digo es ¿qué pasa con el COVID? se te baja el oxígeno ¿qué es lo que necesitas? aire oxígeno oxígeno yo creo que esto es lo más es lo más ruin es lo más gancho es lo más hijo de la fregada de la 4T estamos a niveles de Duarte ya sí, no, estamos jugando estamos ahorita en la zona Duarte o sea, ya estamos en la zona Duarte sí, sí, ya estamos en la isla de Duarte el que quiera los dos Duartes eran un mugrero de personas sí, las vacunas las quimios de agua ajá pues fíjense que este fin de semana estuvieron circulando en las redes un chorro de videos donde se ve que la en varias delegaciones de la bueno por lo menos uno que hubo en la Ciudad de México un video de la Ciudad de México uno de la Ciudad de México los demás ahorita platicamos donde se ve que están inyectando el viejita y que va llegando y la enfermera enfermera no sé qué le mete la jeringa sin el émbolo o sea, con el émbolo le ha picado o sea, le mete así nomás o sea, lo mete y lo saca y le pone el algodón le dijo la chingada perdón que me voy a hacer el francés pero estamos viendo en pantalla ahí se ve donde al viejito nomás le pican y ya y le ponen el algodón ahí y este no le inyecta ningún líquido se puso las redes yo no lo quería creer o sea, como que lo estoy viendo y dije ah, es una exageración no sé qué debe ser el error humano sí, el primero sentí que fue un error el primero te juro tiene que ser error humano no puedes no puedes tener ese corazón tan negro eso te diría yo si no hubiera más videos Ricardo o sea porque circuló uno y mucho mucho vato dijo no, a ver se lo olvidó pues van demasiadas horas vacunando se te va al lado donde dije yo ah, bueno puede ser ya cuando vi el segundo y luego el tercero y luego Nuevo León y luego no sé el Sonora no sé qué o sea ya es como se pone ya son cuatro lugares los que han causado mucho ruido este que le platicamos fue aquí en la GAM en la Gustavo Amadero fue otro en Tlanepantla de base en el Estado de México también fue uno en Sonora también que es entonces este aquí es donde empezamos a pensar si pues no será la instrucción de que si ya te ven muy cascado no le piquen es que si está bien arriesgado hacer esas especulaciones pero pero no es no es el único es que lo peor es que no es el único es que lo peor no es el único caso lo peor es que las personas mayores digo a la gente que le ha tocado llevar a sus papás o a sus abuelos o acompañar a algún familiar no te dejan entrar a donde los van a vacunar por obvias razones de seguridad lo que ustedes quieran de salud de higiene, todo entonces entra nada más la persona que van a vacunar no, pues ya se fregaron ya se fregaron ahora si usted va con su abuelito entre y grábele porque ya no sabe o sea ahora no puede ni confiar en la vacuna en la vacuna o sea ya decía esto Daniel y Turbide dígale al vacunador que le enseñe la jeringa o sea ya estamos en esa o no sabes qué o como mesero dale 50 pesos para que le eche de verdad o sea que si me vacuna de la buena le doy 50 pesitos ya le hiciste ganar ganar ya estamos en esos niveles papá o sea espérame güey o sea que te digo oye pero si ya se fueron si ya vimos cuatro ejemplos si ya vimos cuatro videos no podemos pensar que son los únicos cuatro que ocurrieron son los únicos cuatro exactamente es que ya cuando son dos ya son más porque el ruquito ya dijo así ay fue uno nada más como exagera no sé que no señor porque desde ayer yo le dije en twitter dice es un caso aislado no se puede juzgar señora son cuatro y son videos ah porque pensando que es una campaña de prestigio no es campaña de prestigio son videos o sea vamos no es así no es que salga Claudio X González diciendo y usted cree que le pusieron la vacuna no 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 vamos a armar este set donde parezca que estamos vacunando y vamos a hacer ya está en ese nivel es un video de un güey que dice a mi abuelito no le pusieron nada además además hay que decir esta enfermera la que se hizo famosa aquí de la Ciudad de México se quedó sin chamba no solamente se quedó sin chamba le quitaron la cédula profesional de enfermera o sea supongamos digamos la tontería de la 4T hay que creerle las tonterías de la 4T cuánto tuvo que haber aceptado a ella para dejar su vocación dejar su chamba fue un error fue un error pero son 4 ahora imagínate que saliera la enfermera y dijera así nos dijeron no no chumel no 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 nada más se lo estoy diciendo nada más se lo estoy diciendo que puede hay una posibilidad o sea porque el tema es que yo lo dudé o sea cuando lo vi lo dudé dije no es un horror ya el tercer video dije híjole carnal ¿sabes por qué? lo decía nuestro querido amigo Alarcón el monero dice los soldados y los médicos siguen órdenes no son tan solos esos vatos o sea es gente que vamos es una cadena de mando tú le dices qué hacer y ese güey lo hace o sea así es como los educan o no más especulero o la otra es de que estén muy mal adiestrados que tan mal adiestrados son enfermeros insistimos porque luego nos están diciendo ay es puras mentiras están en video lo acaban de ver no estamos difamando a nadie nomás estamos diciendo cosas que pasaron en la red este fin de semana y hay por lo menos cuatro videos en donde se ve personal médico de mexicano inyectando nada o sea esto no son unos cosas que nos inventamos esto está en video usted lo está viendo en pantalla o sea vamos no es una campaña de prestigio no es una bola de mentiras que dice este chamaco chumel para tener rating no tenemos rating pero porque aquí decimos las letras o sea si existe y no es difamar es que hay que es monitorear esto nos debe prender las alertas que dijeron sabes que te voy a llevar abuelita y me voy a meter contigo claro es que preocupa preocupa mucho la reacción de las autoridades porque en lugar de vamos a investigar vamos a ofrecer una disculpa vamos a llevar estos a sus últimas consecuencias no los señores es ah y lo están haciendo para dañarnos siempre son ellos los del problema y hablo que dijo hablo que dijo la mañana igual es un montaje son capas de todo son capas de todo ustedes cabrón o sea el tema es ya estamos hasta dudando de que les pongan la vacuna a los roquitos el tema es si usted va a vacunar ahorita a su abuelito su abuelito entre y dígale al doctor no no puede entrar carnal es que la neta mira güey no es por ti ni es por mí nomás déjame grabar que le pongan la vacuna mi rey no que tengo que la frega no mira güey o sea es mi abuelita no quiero que se muera ya la traje hasta acá pero ellas tienen el poder recuerda que ellas tienen la vacuna tú puedes decir pues no lo inyecto carnal van a empezar a usarlas se van a empezar a hacer la trifulca yo veo venir de ahí ya los catorrazos no hay que tener respeto ante todo esto y obviamente a todos como bien decía Chumel son muchas horas de campaña de vacunación hay que exhortar y respetar a las autoridades a que por favor hagan su mejor esfuerzo agradecerles obviamente a las enfermeras pero si queda esa duda porque carajo no conozco a alguien que se vacune y no salga contento es un momento de vida estás dando vida en ese instante como para para no dejar verlo no crear confianza y también digo también mucho cuidado con no crucificar ahorita que está de moda la crucifixión bueno no crucificar al personal al personal de salud por favor porque se la están rifando desde que inició esto y se la están rifando todavía no los terminan de vacunar a ellos o sea también sean muy conscientes de que todo el personal de salud este privado y algunos del público todavía ni siquiera los terminan de vacunar entonces también que no sea ahora sí una campaña de desprestigio contra contra esos los que se están rifando durante la pandemia y la onda es o sea ya están haciendo uno dudar de todo o sea es lo peligroso nunca creí dudar de esto te lo juro nunca creí decir oye no estarán haciendo mal las vacunas porque era algo tan sencillo que no creímos de que se iba a complicar cómo va a ser que en cuatro casas en un fin de semana entiendo que no lleguen y bueno ándale oye ensayamos cómo cargar las hileras o sea ajá o sea hicieron hasta simulacro así de hay que hacer como que ya llegan las vacunas ahora resulta que también es simulacro de vacunación es de no es que hay que para ver si le iba a doler ya vimos que no dolió aquí lo esperamos la próxima semana nada y insisto esto no es campaña de desprestigio estas no son mentiras son videos que circularon en las redes y háganle como quieran la cosa es que y ahorita vamos en la mañana a ver qué dijo el viejito de esto porque obviamente pues se la zafo se la zafo él es un maestro y cayó en la mentira vamos a un pequeño corte comercial y regresamos en el peor noticiero de México ahora también por la radio ya estamos de regreso en el peor noticiero de México ahora también por la radio la radio de la república señora bonita amigo amo de casa le estamos platicando en el primer bloque acerca de las cuatro cuatro videos que hay de este personal de la salud inyectándole nada a la banda los viejitos de la vacuna del COVID entonces este se hizo un desgarriante pero ahorita nos estabas platicando Ricky el primero fue el miércoles miércoles en Tlanepantla en Tlanepantla y luego después de ahí se registra el de Sonora para el jueves viernes y el sábado fue Tlanepantla y luego Sonora el viernes y luego el sábado en la GAM en la GAM y ese fue el que más se hizo viral porque pues la GAM es brava es brava la GAM no se puede meter por la GAM si debemos de decir que esto no no debe de desanimarnos en este proceso de vacunación lo que nos tiene que poner es alertas le compartimos esta información para si usted mire si usted no le sabe el celular o algo pídale al vecino al viejito oye grábale güey oye chécale que si le inyecten y es su derecho pedir que la aguja sea nueva es su derecho que le enseñen cuando ya se lo inyectan es su derecho y tratable de fijarse también mucha gente obviamente por miedo por dolor o lo que tú quieras se voltea para otro lado para no ver pues fíjese ni modo o sea también fíjese que estén ahí usted es el que usted es el que está está recibiendo como voltea ahí toda morbosa cuando choca a alguien no también ahí cuando le duele a nada así que de la vecina le están pegando ay mira nomás el vecino es un borracho no también hay que voltear para lo de la salud ay mira mira la hija de la vecina como va vestida como va vestida el calzón casi este de mala dosis es muy chiquitita al final fíjense al final al final si es un error de la enfermera se lo va a agradecer ay discúlpeme si es que llevo cuatro horas y se entiende se entiende oiga a ver chequele porfis nomás hay que tener el liquidito ah si mira se me fue la onda perdóname ahora la enfermera no es mala onda o sea la enfermera no es mala onda ahora a menos de que haya sido una no 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 me niego no son suposiciones y hablando de viejitos que se les va la onda la mañanera fíjense que el mandatario adelantó que a partir de hoy solo hablará en su conferencia de temas como corrupción ante el inicio de la vía electoral por lo que no presentará los videos del avance de obras ¿cuál avance? no deja tú o sea ¿de quién va a hablar? de su hermano de su prima de Barlet la familia es la mañanera familiar ahora se trata oye tiene que ser cuatro horas hablando de Calderón ok hablar de mis adversarios no sé amigos oye pero algo que ya no vamos a mandar los videos de la base de obras de la vía el terreno valió con varillas y piedras de hecho el mismo señor con la pala así de gracias Dios porque estaba ya no me van a venir a grabar otra vez ahora pasen ese costal de tierra para este lado ni a video llega es un gif que lo andan subiendo cada semana es un tiktok oye vamos a grabarlo yo ahora que hago pues a ver pasan los todos los tabiques para este lado pero ahí estaban sí hombre no ni modo pero no qué bueno que ya no va a durar de temas de corrupción que es un tema nuevo le sabrá el presidente sabrá el presidente hablar de la corrupción pero ya la corrupción ¿de qué va a hablar? su gabinete está lleno del gabinete yo creo que el gabinete va a decir corrupción y lo va a voltear a ver bolguita me toca pero mira reitero el señor dijo que ante la veda electoral no mencionará a partidos políticos dijo pero si están repartiendo despensas para comprar votos eso sí lo voy a decir porque yo tengo que defender la democracia y no nos podemos quedar callados mejor repartan programas sociales como yo para comprar votos repartan vacunas y digan que sí no están repartiendo despensas están repartiendo vacunas señores son los de ustedes de hecho sí todo el mundo está o sea digo obviamente hay gente que está aprovechando digo salió un video también lo comentaron el fin de semana lo comentaron la semana pasada donde decían oigan aquí gracias a la alcaldesa llegaron un aplauso a la alcaldesa por las vacunas de los viejitos pero te fijas no a mí me encantó porque la aplaudan así como bueno pues ya aquí está nos va a ver y le dicen y Andrés Manuel viva y luego sí bueno pues burra pero no le hizo fiesta así y el presidente también viva y lo que usted dijiste sí bueno pues ya que padre ya que traigan la vacuna ahora sí ya hablo del tema póngame el aire porque hablo si hablo del tema repito de revisar si el caso de adulto mayor al que simula simularon aplicar vacuna contra COVID-19 en la Ciudad de México no fue montado hay un caso dijo que nomás había un caso en donde están poniendo una inyección un caso entonces un caso lo vuelven nota nacional lo que hay que ver si no fue montado interesante de que Sheinbaum sí aceptó el error y AMLO no ¿cuándo ha aceptado un error? bueno Sheinbaum no más o menos al principio dijo un problema a pesar de la campaña de desprestigio pero lo aceptó y la campaña lo aceptó AMLO está diciendo que es para empezar repite muchas veces que es un caso porque es lo que se le va a quedar a la gente para que todos digan ah nomás fue un caso porque dijo AMLO no señor fueron cuatro y lo que está diciendo es que pone sobre la mesa que quizá fue un montaje o sea para que la gente ya tenga que contestar para que todos los perritos que le hacen caso en las redes sociales digan fue un montaje y fue un caso dijo AMLO AMLO también dijo que si van millones de vacunas creo que todos otros van a vacunas millones aquí en la Ciudad de México y que no puedes hacer primavera por una javiota como dice el dicho pero pero cuatro ya son bandas cuatro javiotas ya es un nido ya es un nido o sea cuatro javiotas ya se dejaron uno de cacas ahí en la azotea ahí en la cochera hombre pues trae el carro tú cagas oye y otro de los videos que estuvo circulando y AMLO no se refirió a él directamente pero sí indirectamente fue el de este el barrio de Tepito contra el barrio de Acapulco lo vieron dándose un tiro dándose un tiro ¿qué? ¿dónde? 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 ¿en Acapulco? ¿en Acapulco? unos turistas de Tepito pues fueron ahí a comprar unos víveres supuestamente 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 de Tepito y se empezaron a hacer una agresión de que por mí comes y nosotros los mantenemos etcétera entonces el presidente destacó fino, muy fino destacó que hay una disminución de contagios de COVID-19 sin embargo indicó que se tienen que esperar a ver los resultados de las vacaciones de la Semana Santa porque va a haber un pico las carreteras estaban hasta su todo estaba las playas güey ¿viste las fotos? solo tenías que entrar a tu Instagram ahí estaban todos en la playa pero o sea yo ni siquiera así que no pues Ana estás ahí en la playa y te mojas las pastillas no, banana en la fregada o sea sí güey no, a mí me hubiese en la banana o sea qué perra envidia güey qué perra envidia qué perra envidia ellos ya saben qué van a ser las consecuencias sabes que no nos vengan a decir de que es que en el IMSS me lo mataron no, carnal es que me vacunaron aire no, no no te tocaba carnal carnal tú querías estar la banana ahí con otros 12 güeyes también no oye y que no se va a vacunar ya dijo sí no, es que le da miedo ya, ya le da miedo que le vacunen no, pero es como viejito tiene miedo que le vacunen aire tiene miedo que le metan aire exacto ya el lado no se va a vacunar porque ya se vacunó no güey o sea es una teoría de Víctor es una teoría a ver a mí me daría gusto yo creo que sí yo creo que sí pero obviamente por el rollo por el rollo de quedar bien con la gente y por decir no, yo soy igual que todos va a decir yo creo que le tienen miedo a las vacunas es como la mensada esa del pueblo me cuida claro que lo cuidan lo que antes era el Estado Mayor sigue siendo el Estado Mayor la morra vista que siempre anda vestida igual antes era el Estado Mayor o sea es una mensada es lo mismo ni en la tallera le cambian a la pobre nada es muy pelito el güey que es apellido a pueblo en mis pueblos se llama el güey parece como Paco Palencia así mamadona sí, sí, sí oye ya dijo que sí, no este ya dijo que los doctores cercanos a él quién sabe quién sabe le dijeron no, usted ya tiene un chorro de anticuerpos presidente ya no se vacunan está bueno o sea nomás lo dejo ahí pero este mensaje gordo es que a mí es muy irresponsable es que esas cosas no se deben de decir oye trascendió trascendió también en redes sociales el fin de semana que el presidente de Argentina que ya estaba vacunado con Sputnik V ya estaba le dio coronavirus y acababa de venir hace como un mes que vino hace como 15 días a ver si no se lo pegó ahí el AMLO sí, sí, sí todavía traía el bicho ahí está que le tornó ahí a la ajá la mía a la holguita que le hizo ay nanopartícula ataca le dijo así la señora no, no lo sé es su pistola nanopartícula sí, pues el rollo es que ya dijo que no se va a vacunar que no va a vacunar y dije los médicos ya me revisaron y dice que tengo anticuerpos suficientes que no es indispensable que ahora me vacune bueno, ¿quieres que hablemos de las clases o quieres hablar de eso? no, sí vámonos a las clases bueno, bueno el presidente dijo que el regreso a clases presenciales en el país es necesario no podemos dejar a los niños solos frente a los televisores o a las tablas de internet ya sabes es que es una solución de viejito por ahí entra el diablo le venden la droga antes hablábamos todos en la mesa exacto sí aparte están en clase y se ponen a ver a Maribel Guardia o a la Tesorito bailando pura conscupiscencia y lo has visto en tus videos viejo bueno, pues también se puede colar ahí salió Rosa Gloria Chagoya yo ni la conozco a la señora porque me están saliendo fotos de ella ese es el rollo bueno, pasó y la cosa es que la solución está como asustado este señor quiere que todo vuelva a la normalidad lo antes posible es como carnal todos pero si lo hacemos bien todos quisiéramos pero el tema es que usted tiene que ser más responsable y no pueden los chamacos estar contagiadero todavía no, que dijo que van a regresar hasta que estén todos inyectados no podemos ni a los viejitos la primera dosis la primera dosis no se le hemos puesto a nadie o sea es el rollo no se va a terminar pronto no se va a terminar esto pronto no se va a terminar esto pronto y no van a regresar a clases bueno, hasta que dicen que estén vacunados los maestros a este paso gordo les falta terminar de vacunar al personal médico es que no fue caso y luego siguen sin vacunar a los del privado sí los van a tener un rato así y luego van a empezar a vacunar creo que ya vacunaron en primera dosis a los maestros de campeche privados no también va a pasar lo mismo va a empezar a dividir de nueva cuenta entre los que están papagobierno y los privados y los privados los van a mandar a la fregada otra vez oye, a mí me estuvieron diciendo que también alemanes están teniendo un chorro de problemas de vacunar o sea, como que van bien lentos todos van muy lentos el único que va rápido es Estados Unidos ¿o qué? sí Israel 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 y Chile bueno y hablando a Chile va madre sí, sí, sí igual pero porque se están vacunándose con una que nadie quiso no importa así no sí, sí, sí no agarraron con el anaya de las vacunas muchas gracias por escucharnos dos mañana en punto de la una de la tarde no se olviden de ver el pulso de la semana pasada porque este fue bien decimos Joaquín ahí te va el aire inyectale muchas gracias para acompañarnos sean ensalados por informarnos recordamos las recomendaciones de salud que siempre le hacemos que se quede en su casita que se le hagan sus manitas y si le toca vacuna pida que le enseñe el video así de grábele no se me la hagan pendeja no se me la hagan pendeja no se me la hagan pendeja o se me la hagan pendeja